Les cuento, miren ustedes qué divino día, mientras yo me acerco a nuestra invitada de esta mañana, María José Alonso, gerente de comunicación y marketing de la Fundación Teletón, porque vuelve una edición más, una nueva edición de Desafío Ingeniotón. María José, contanos un poquito cómo surge esta idea, cómo se está llevando a cabo. Bueno, en realidad esta idea surge el año pasado, viendo que había muchas ganas en los jóvenes, en conocimiento, en las universidades y demás, y que nosotros y nuestros niños tenían muchas necesidades. Entonces, bueno, definimos el Desafío Ingeniotón, que es un desafío que plantea este año, es la segunda edición, plantea seis problemas que los niños de Teletón pueden presentar o presentan, de hecho, con casos concretos, por ejemplo, de acceso a la computadora, por ejemplo, de transferencia de una silla a otro espacio, en espacios reducidos, por ejemplo, para probar las sillas motorizadas. Hay diferentes desafíos que se plantean en las universidades, sobre todo en las carreras de ingeniería, mecatrónica, diseño industrial y demás, biomédica también, intentar soluciones de bajo costo. Hay muchas cosas que ya están inventadas en el mundo. El tema es cómo nosotros, a que a nuestro país, podemos hacer, democratizar esas oportunidades, democratizar que el niño y el joven puedan moverse y puedan, digamos, participar de la vida de la mejor manera, en la educación, en los diferentes ámbitos. Y bueno, esos son los desafíos que planteamos. El año pasado participaron más de 85 jóvenes en este desafío, todas las universidades, la UDELAR, la Facultad de Ingeniería, la Universidad Católica, la ORT, la Universidad de Montevideo, la UTEC, que además es coorganizadora con nosotros de esto. Y realmente fue un lujo contar con esas soluciones. ¿Cuándo se abrían las inscripciones? Bueno, las inscripciones se abrieron hace unos días ya. Llegan hasta el 24 de agosto, pueden participar. Ahora mañana, a las 6 de la tarde, hay un lanzamiento virtual por Zoom. ¿En qué consiste? Es una charla donde se van a presentar los problemas, donde van a conocer los mentores, porque Teletón pone mentores también para acompañar a los equipos, donde además de presentar los problemas y los desafíos que hay, va a haber una charla inspiracional sobre la creatividad y cómo podemos poner la creatividad también al servicio de todo esto. Y bueno, este desafío además tiene talleres, talleres de prototipado, talleres de design thinking. Hay diferentes talleres que ayudan a los chicos también a generar estos proyectos. Y a la charla de mañana, ¿quiénes se podrán sumar? La charla de mañana es abierta. No tiene por qué estar inscripto para participar. La idea es inspirarlos a todos para que vean. Va a haber también algunos chicos que el año pasado participaron, que ganaron. Hay premios de Ande y Ani que también después lo que hacen es promocionar, o sea, dar algunos fondos para que esos proyectos puedan llevarse adelante. Entonces, bueno, el desafío es ese. Mañana la charla es una invitación a que puedan sumarse la mayor cantidad que puedan. No es un compromiso a participar luego, pero realmente a partir de lo que el año pasado sucedió, en este año tan complejo decíamos, bueno, lo haremos, no lo haremos. Bueno, todas las universidades se subieron, digamos, dijeron tenemos que sumarnos nuevamente, para los chiquilines fue buenísimo. Los grupos fue, se trabaja en grupo además. Pueden participar estudiantes de una misma carrera o pueden también, digamos, hacer como interdisciplina, que eso también es súper bueno porque mejoran, digamos, el producto final. María José, más allá de la finalidad de Ingeniotón, ¿tienen otros objetivos por delante? Bueno, en realidad, la Ingeniotón ahora es el primer objetivo. Estamos ya de cara al programa 2020, que, bueno, va a ser en noviembre. Y hoy es un día súper importante para nosotros porque, bueno, nosotros tuvimos que cerrar un tiempo la Teletón por el tema del COVID. Empezamos a final de mayo con una pequeña apertura, o sea, con pocos casos. Todos saben que hubo que cambiar toda la forma de atención por todo este tema que estamos nosotros de tapabocas también y, bueno, hay todo un aforo y demás. Bueno, pero hoy, lunes, comenzamos con el 100% del equipo a atender. Qué bueno. Si bien tenemos todo, digamos, por supuesto, toda una cantidad de normas de seguridad, protocolo y los espacios están adecuados. Si uno entra ahora a Teletón, vamos a ver hasta consultorios, hasta en la sala de espera, digamos, adecuado todo para poder atender más niños. Estamos súper contentos porque, bueno, empezamos ya en estar adecuados a esta nueva normalidad a llegar a casi todos los niños que tenemos que llegar. Qué divina noticia. Felicitaciones. Que, bueno, al fin llegó el día de volver a esta nueva normalidad y que todos los chicos puedan acercarse. María José, para cerrar, repasemos un poquito. Entonces, ¿cómo se hace para postularse para Ingeniotón en la edición 2020? Bueno, lo primero que pueden hacer es ingresar a la web, que seguramente la deben estar poniendo en pantalla, o ingresan a la web de Teletón y van a encontrar Desafío Ingeniotón, y allí ingresan y van a ver los desafíos planteados, que está más bueno verlos porque hay videos y todo. Van a ver un link para la charla de mañana al Zoom, que se pueden inscribir, pueden participar sin ningún tipo de compromiso de después estar, pero seguro que si van, después seguramente van a estar. Y bueno, después es inscribirse, participar en las universidades. Hay mentores también que los van a ayudar y desde Teletón también. Y además la mayoría de los casos de los desafíos tienen también a algunos de los chicos de Teletón como referentes, que eso está bueno también, porque bueno, se puede después, seguramente cuando vayan avanzando en el proyecto, van a tener la oportunidad también de verlo concreto en funcionamiento o irlo desarrollando en función de la persona. El otro día en una de las charlas con la UTEC, decía uno de los docentes de biomédica, en realidad en todos los temas de rehabilitación, las soluciones en general son muy a medida. Y eso también es algo que me parece que es muy valioso para quien está estudiando, poder empezar a ver también eso, ¿no? Hay cosas que son en general generales, digamos, y que sirven para todos, pero también después se necesitan adecuaciones específicas para cada caso en particular. Buenísimo, muchísimas gracias. Excelente trabajo y que hacen y tremenda propuesta de esta segunda edición de Ingenio Tón y seguramente superen las 85 inscripciones del año pasado. Ojalá, como decíamos, me olvidé de una cosa, es que todos tienen que ser estudiantes universitarios o recién recibidos. Las carreras más importantes son, digamos, las que están más adecuadas a esto son todas las ingenierías, porque hay diferente tipo de problemas mecánicos, también de software diferentes, y después mecatrónica, mecánica, biomédica y diseño industrial. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar acá. Seguimos con ustedes, amigos, y nos vemos en un ratito. Gracias, Cami. Buena, Cami. Impecable. Buenísimo. Ojalá que se supere y qué bueno, qué bueno, de alguna forma que se siga abriendo con puertas, ¿no? Uno, en todo esto de la pandemia, es otra de las cosas que de repente no la pensabas así y ahora que ves la realidad decís, hey, Centro Teletón, que trabaja mucho con los chicos también, ¿no? Sí, aquellos que hemos tenido la oportunidad de conocer la Fundación Teletón, además con el amor y el profesionalismo con que trabajan, y además el tema de los instrumentos, ¿no? Como, bueno, están llamando a presentar proyectos, son instrumentos que tenés desde los más sofisticados a los más sencillos, pero cómo facilitan la accesibilidad a todos los niños y adolescentes que pertenecen a la Fundación Teletón. Así que realmente está divino y buenísimo este llamado y además que puedan participar de estudiantes de diferentes categorías, ¿no? Tal cual. Felicitaciones. Damos vuelta a la página, a descuento que Óptica Estela Hichuk ahora...